En este vídeo vamos a demostrar la propiedad distributiva del cuantificador universal sobre la conjunción, es decir, vamos a demostrar que la fórmula para todo x, pdx y qdx es equivalente a la fórmula para todo x, pdx y para todo x, qdx. Bien, como siempre, importamos la librería de tácticas y como voy a usar los nombres que ya usé en el vídeo anterior, aus1 y aus2, para cada una de las dos implicaciones en las que se descompone la prueba, voy a crear una obsesión para evitar posibles conflictos de nombre. Declaro u como una variable de tipo y p y q como propiedades sobre u, sobre el tipo. Bien, la primera, vamos a hacer igual que hicimos en el anterior, pues demostración de izquierda a derecha, el ejercicio 1, el ejercicio 2 de derecha a izquierda y el ejercicio 3 ya se une y demuestra el bicondicional. Para la primera demostración, vamos a usar fundamentalmente la prueba que hay en el tema 4 del curso de lógica. Bien, ¿y cómo se demuestra? Veamos, tenemos que demostrar el objetivo en la conjunción, luego lo vamos a demostrar por la regla de introducción de la conjunción. Bueno, hay que demostrar primero para todo x, p de x y después para todo x, q de x. Bien, para demostrar para todo x, p de x, usamos la regla de introducción del cuantificador universal, es decir, sea x0 un elemento cualquiera y lo que tenemos que demostrar es que x0 cumple la propiedad p. Bien, si tenemos que todos los elementos cumplen p y q, entonces el x0 también va a cumplir p y q, aplicando la eliminación del cuantificador existencial universal. Y una vez que tenemos esta conjunción, por la eliminación de la conjunción de la primera parte, pues ya tenemos p de x0 y la segunda es prácticamente igual. Es decir, cogemos el x1, se especializa para el x1 y ahora en lugar de la parte izquierda, lo que cogemos es la parte derecha. Bien, pues vamos a ver que esta demostración casi tal cual se puede escribir en LEA. Lo que tenemos que demostrar, lo tengo aquí, para todo x, p de x. Esto es esto de aquí. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por la regla de introducción con dos fórmulas. ¿Con qué dos fórmulas? Voy a usar hasta los mismos números para copiar el h5 y el h9. ¿H5 qué va a ser? Entonces, h5 es para todo x, p de x. Esta de aquí. Y h9 va a ser para todo x, q de x. Pero de h5 tenemos que dar la demostración, que es lo que está en esta caja. Todo esto es la demostración de h5. Como h5 es una fórmula universal, para demostrarla, ¿qué hacemos? Pues suponemos un x0, lo mismo que aquí. De la universal tenemos p de x0 y q de x0. En fin, aquí era por eliminación del para todo. Aquí es aplicando h1 al elemento x0. Y eliminando la parte izquierda de la conjunción h3, ya tenemos p de x0. La segunda, exactamente muy parecido. Suponemos el x1, bueno, suponemos el x1 y tenemos que demostrar q de x1. Como todos los elementos cumplen p de x y q de x, el x1 también. ¿Por qué razón? Aplicando h1 a x1. Y ahora, eliminando en la conjunción h7, eliminando en la conjunción h7 la parte derecha, pues ya tenemos q de x1. Bueno, ya tenemos la demostración. Ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a ver cómo se puede ir reduciendo hasta dejarla solo en una línea. Bien, en eso de las reducciones sucesivas, voy a poner así, y voy a poner también, voy a poner también que se vean los números, para poder hablar de los números. Aquí, oculta los números, voy a poner los números. Bien, y vamos a empezar con las reducciones. Primero, lo que voy a hacer va a ser simplificaciones en la anotación. Veamos, aquí que tenía, aquí tengo en la línea 23, la eliminación de la parte izquierda de la conjunción de la fórmula 3. Bien, ¿eso cómo lo puedo escribir? Bueno, pues otra forma de escribirlo es h3.lev. También podría haber puesto h3.1. Bueno, vamos a coger esta que es intermedio. De la misma forma, en la línea 27 tenía la eliminación de la conjunción, de la parte derecha de la conjunción, que está en la hipótesis 7. Entonces, en lugar de escribir tanto, como está en la línea 27, en la línea 41, pues lo mismo, utilizando la anotación punto, ya tendría h1 derecho. Y en lugar de la introducción de la conjunción con el h5 y el h9, que tengo en la línea 28, pues lo puedo escribir como está en la línea 42, utilizando los paréntesis con ángulo. Bueno, esa ha sido nuestra primera reducción. Pero ahora, vamos a seguir reduciendo. Mira, aquí tengo, se demuestra x0 por h3.lev. Todo lo que está subrayado lo puedo eliminar. Y en lugar de la línea 37 me quedaría como en la línea 51, h3.lev. Y lo mismo en la línea 41, todo show q1 from. Bueno, también lo puedo eliminar y me quedaría h7 punto ray. Bien, ahora en la siguiente reducción. Aquí teníamos, vaya, el h3, ¿quién es en realidad? El h3 es h1 aplicado a x0. Entonces, en lugar del h3 que tengo en la línea 51, podría poner h1 x0. Y de la misma forma, el h7, ¿quién es? El h7 es h1 x1. Luego, aquí en la línea 55, en lugar del h7, podemos poner h1 x1. Bien, siguiente simplificación. En lugar de decir supongo x0 y hago algo, bueno, el supongo es lo mismo que un lambda. En lugar de supongo x0, podrían poner lambda x0. Y aquí, en lugar de supongo x1, lo mismo. También puedo poner lambda x1. Y en la siguiente reducción, bueno, en lugar, en la última línea, en lugar de poner demuestra la fórmula a partir de, bueno, pues puedo dejar solo la demostración, h5, h9. Esto es lo que deja. Bien, y en la siguiente y última reducción, en lugar de h5, h5 en realidad, ¿quién es? h5 es lambda x0, en fin, esta expresión. Pues esto es lo que pongo, en lugar de este h5, pongo la expresión que lo calcula, que es esto. Y lo mismo en lugar de h9. ¿Veis que la séptima demostración? Bueno, es una demostración en una línea y es simplemente un lambda término. Bueno, podríamos también hacer la demostración de otra forma, que es decirle al sistema que lo busque en la librería de sus teoremas. Y me dice, ¿se puede hacer exactamente con esta regla? Bueno, para todo, cojo las sugerencias y esta es la regla que lo demuestra. Efectivamente, mirad, esta regla es la que estoy demostrando. Lo que pasa es que como solo necesito la implicación de izquierda a derecha, por eso es por lo que se pone el MP. Es más, mirad, si vamos, hago escape punto para buscar la prueba, aquí tengo la prueba y mirad, vamos a comparar la prueba del sistema con la prueba a la que hemos llegado nosotros. Mirad, esta demostración, esto de aquí, lambda x0, salvo lo del cambio de nombre, esto de aquí, left y right, todo esto de aquí es prácticamente lo mismo que en la prueba del sistema se tiene aquí. Esta es la parte de izquierda, la implicación de izquierda a derecha, en fin. Bueno, vamos a quitarla, seguimos con la demostración y la siguiente es hacer la demostración pero aplicativa. Vamos a verlo, divido la pantalla, control c, control g. Entonces, esto es lo que tengo que demostrar, cómo es una conjunción, es decir, qué táctica usar, la táctica de dividir. Y en lugar de un objetivo, pues tendré dos objetivos. Uno es demostrar para todo xpdx y otro es para demostrar para todo xqdx. ¿Cómo demuestro el primero? ¿Cómo es una implicación? Pues le digo, introduce x0. Cuando le diga, introduce x0, ¿qué va a hacer? Va a suponer que x0 es un elemento del universo y lo que va a poner como conclusión es que hay que demostrar que x0 cumple la propiedad p. Vamos a verlo. ¿Veis? Apuesto que x0 es un elemento del universo y hay que demostrar la propiedad p. ¿Cómo? Pues le puedo decir que especialice la hipótesis h1, que era para todos, pero bueno, yo no lo quiero para todos, la quiero para la x0. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que necesito? Pues lo que necesito es exactamente la parte izquierda de h1. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. De la otra forma, ahora hay que demostrar que todo cumple en p, digo, introduce x1, x1 es un elemento, y ahora hay que demostrar que x1 cumple q. Bueno, ¿cómo? Pues especializa el h1, el h1 que es para todos. Bueno, no lo quiero, el caso especial de que solo sea para el x1. ¿Y ahora quién es? Bueno, pues ahora lo que necesito, la conclusión es exactamente la parte derecha de h1. ¿Podemos hacer también la demostración automática? Sí. ¿Cómo? Pues le puedo decir que lo busque una demostración automática, es cuidado, con y, y me dice que lo intente con la táctica Fini, la intento y va, y funciona. Bueno, pues vamos a ver ahora, voy a poner esto un poquito más a la derecha para que, vale, la, como segundo ejercicio, la implicación en sentido contrario. Es decir, que si tengo para todo x, p de x y para todo x, q de x, que tengo para todo x, p de x y q de x. Bueno, y también, para este caso, me voy a servir en una prueba del curso de lógica, vengo al otro lado, vengo al tema 4, y en la página 19 tenemos la implicación contraria. Vamos a verlo, porque después lo que voy a hacer es traducirla a lejos. ¿Cómo se demuestra? Hombre, como la conclusión es una fórmula universal, la vamos a hacer por introducción del para todo. Sea x ser un elemento y hay que demostrar que x ser un elemento y hay que demostrar que x ser un elemento y que es x ser un elemento. Y hay que demostrar que x ser un elemento y que es x ser un elemento y que es x ser un elemento cualquiera, bien, pues de la fórmula, de la hipótesis, tengo para todo x, bueno, la parte izquierda, la parte izquierda, con el para todo x, pues de x, bueno, podemos ser por eliminación de la conjunción, y como todos cumplen p, por eliminación del para todo, x cero cumple p. De la misma forma. También por eliminación de la conjunción, ahora la parte derecha, ¿qué tengo? Que todos los elementos cumplen q, y por eliminación del para todo, tengo que el x cero cumple q. Una vez que tengo que el x0 cumple p en la línea 4 y que x0 cumple q en la línea 6, por introducción de la conjunción, ya está. Bueno, vamos a traducir la demostración. Bueno, primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a suponer x0, que x0 es un elemento del universo. Bien, la fórmula h3, estoy conservando los números, tengo para todo x, p de x, ¿cómo? Por eliminación de la conjunción, de la parte izquierda de la conjunción de la fórmula h1. Bien, y después, si ya que tengo el h3, si el h3 se lo aplica con el x0, lo que obtengo es p de x0 y le pongo la etiqueta h4. H4, de la misma forma, de h1, eliminando de h1, eliminando h1, que es esta conjunción, eliminando la parte derecha, ¿qué me queda? Para todo x, q de x, eso es lo que voy a llamar h5. Y si h5 se lo aplico al elemento x0, ¿qué me va a quedar? Q de x0, y eso es lo que voy a llamar h6. Bien, ahora introduciendo la conjunción entre el h4 y el h6, pues ya tengo lo que necesitaba. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a ir simplificando. Bueno, primera simplificación, solo cuestión de notación. En lugar de la regla izquierda de eliminación de la conjunción aplicada h1, podemos utilizar la notación punto y ya tendría h1 left. Lo mismo con la derecha. En lugar de aplicar la regla h1, podría tener h1 derecha. Y lo mismo, en lugar de la introducción de h4, en lugar de escribir introducción de la conjunción aplicada h4 y h6. Usando los patrones, pues tendría directamente h4, h6. Bueno, y ahora, vamos a ver. En la línea 149, todo esto que he subrayado, se puede eliminar y dejar solo la demostración. Dejo solo el h4, h6. Pero, el h6, en realidad, el h6, lo tengo en la línea 59, en realidad aquí en h5 aplicado a x0. Luego aquí, en lugar de h6, vamos a dejar h5 aplicado a x0. Y h6 ya lo quito, de la misma forma. H5, en realidad, h5 que lo tengo aquí, en realidad, ¿quién es? La parte derecha de h1. Luego aquí, en lugar de h5, ¿qué hago? Pues escribo la parte derecha de h1. Y h5 lo quito. De la misma forma, h4, ¿quién es? h4, ¿quién es? h3 aplicado a x0. Luego aquí, en lugar de h4, de la línea 179, ¿qué tenemos? h3 aplicado a x0. Pero h3, ¿quién es? h3 es la parte izquierda de h1. Luego aquí, en la línea 187, en lugar de h3, ¿qué es lo que voy a dejar? h1, la parte izquierda de h1 aplicado a x0. Y la última de la reducción, en lugar de suponer x0, bueno, pues eso simplemente es lambda. Y de la misma forma que hicimos antes, se puede buscar con la librería y me dice otra vez que es la propiedad distributiva del para todo sobre la conjunción, pero solo usando la parte de derecha e izquierda. Lo de la parte de derecha e izquierda es el punto mpr. Bien, también lo podemos hacer, vamos a hacerlo de manera aplicativa. Lo que tengo que demostrar que, bueno, antes, para reducir paso, el h1 que es una conjunción, luego puedo partirlo en las dos componentes utilizando la táctica caso, la táctica caso sobre h1. Y, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El primer caso, llámalo h2 y el segundo h3. Cuando lo aplique, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí tenía el h1 y cuando lo aplico, voy aquí al final, que es lo que pone, h2 y h3. Bueno, ahora sí. Ahora me fijo que para todo, es decir, que lo voy a hacer por introducción y la variable la voy a llamar x0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aplique la táctica? O sea, va a añadir x0 a las hipótesis y lo que me va a dejar como conclusión es que tengo que demostrar que x0 cumple p y q. Vamos a verlo. Cuando aplico la táctica de la 215, x0 y hay que demostrarlo. Como esto es una conjunción, la conclusión es una conjunción, le digo que lo divida. ¿Y qué es lo que al dividir, qué va a hacer? Pues uno para demostrar el p de x0 y otro para demostrar q de x0. ¿Veis? Un objetivo y otro objetivo. Bien, el p de x0, ¿cómo lo puedo demostrar? Hombre, aplicando h2. Aquí el h2 dice que se cumplen para todos, bueno, pues en particular el x0. ¿Cómo demuestro el q de x0? Pues aplicando el h3. Bien, ya está. También se puede hacer automático, ahora el int nos sugiere 2, nos sugiere por tautos y por finis, ¿bien? Y en los dos se demuestra. Bueno, aquí al último le he puesto también el nombre a un. ¿Por qué? Porque llegamos ahora al tercero, porque es lo de ponerle nombre. Y ahora tenemos que demostrar el x0. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la introducción del bicondicional y necesito una implicación, pero la primera implicación, ¿quién era? El AUK1. La segunda implicación, el AUK2 y ya está. También lo podría hacer directamente buscándolo en la librería o también buscando la demostración automática y también saldría con finis. Bueno, pues con esto ya hemos visto todas las demostraciones y también en la descripción del vídeo tenéis los enlaces al código y la sección en LEAN. Aquí podemos ir, aquí tenéis el repositorio, si aquí le dais, bueno, pues aquí tenéis también la sección en LEAN, tarda un poco en cargarse, pero cuando se termina de cargar se puede, se puede también navegar a lo largo de la demostración. Bien, ya se ha cargado y bueno, por ir a una de las aplicativas, veis, aquí se divide, se introduce, bueno, lo mismo que lo hemos estado haciendo, podéis hacerlo también en esta sección. Y eso es todo por ahora.